La agenda, es la agenda, la agenda del problema y lo que estamos muchos años sanitarismo gestionando es como que te cruzas en todos los lugares del mundo, del país y todos más o menos estamos enfocados a que los problemas vienen por ahí. Pero, la primera consideración que yo quería decir esas son las prioridades o las necesidades o la deuda de los que gestionamos el sistema, de los que hemos empleado el sistema, de los que tenemos el sistema. Desgraciadamente, digo yo, que tiene sus contas, pero digo, hay otra agenda, que es la agenda que, producto de todos los problemas que tenemos para dar respuestas, surgen del sendido común. Entonces, yo antes de venir, le digo a mi equipo, búsquenme qué cantidad de leyes que tiene que pasar por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en estos momentos tienen dos parlamentarios, es decir, dos años que han sido presentadas. 500, alguna más, explícita de la salud, que por algún motivo tiene que ver en salud, pero son 500. Seguramente, si vemos las que pedimos de todos los parlamentarios, serían muchos más. Y uno puede tener hecho una lectura positiva, así que, bueno, mucha gente, y es bueno y es sano, se preocupa por temas de salud y presenta proyectos de leyes en forma individual, en forma colectiva, en grupos que se forman a través de las redes sociales, que tienen las cuestiones que tienen que ver con enfermedades, que tienen que ver con distintos tipos de intereses de algunos sectores particulares. Y ahí es donde vos decís, bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, es el acaso del sistema, o es la expresión, en todo caso, de esa enorme, eterna, de la fragmentación, la desorganización, etcétera, 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 que como no encuentran una respuesta sistémica, es bueno, legítimamente, yo haría lo mismo. Vamos por el lado de la ley. El problema, y la primera pregunta es, si legislando así podemos resolver esos problemas. Porque la verdad que yo me junto con muchos colectivos, y a vos te va a pasar lo mismo, todo el tiempo, de ciudadanos, de ciudadanas que sienten un derecho vulnerado, que se organizan otra vez, de distintas maneras, y que te vienen a pedir por determinada enfermedad, o sea, legislemos por tal enfermedad, es legítimo, no han encontrado respuesta evidentemente si no vendrían, si tuvieran respuesta. Ahora, cuando vos le decís, mirá, te asegúrate, ¿cómo vas a hacer que la hacemos? Tenemos la ley, consagramos formalmente el derecho, y después resulta que no tenés los recursos para pagar el derecho. Con lo cual, volvés a generar, dentro del marco de la ley, mi equidad, lo que acceden al derecho y lo que no acceden al derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Solo por estar legislado, el derecho no se consagra, el derecho se consagra cuando vos, realmente el conjunto de nuestra sociedad, puede acceder a través, con un criterio equidad, a lo que necesita nuestro sistema sanitario. Entonces, desde esa visión, hay un montón de cosas que nos faltan en este sistema, y no viene más que ratificar el problema de la desorganización de nuestro sistema sanitario. Y ahí, Pablo, yo, cuando, yo, el proyecto de ley que tengo, por ahí es más macro, uno por ahí lo tiene que ir seccionando, y me dice, no, si vengo con esto más macro, no sale. Entonces, empezamos por, hacemos como ya que el destripador, y decimos, bueno, vamos primero con esto, y con esto, y con esto, corregimos algo del problema de recursos humanos. Entonces, sacamos la ley para que te paguen la ley completa, sacamos la ley de enfermería, otros colectivos que se le suman, y que está bien, ahora estamos tratando de acompañantes de la peor, y que, otros actores del sistema de salud, que a otrora eran asistentes del médico, y que hoy, con el criterio de equipo de salud, profesionales, etc., hay que diseñar otras cosas, ¿no? Entonces, hoy vienen instrumentadoras quirúrgicas, obstétricas, etc., etc., un montonazo, que, en la genetología, tenemos un número de médicos y médicas subidas de ambulancia en Argentina, necesitamos los médicos que estén en los hospitales, por cierto, en los servicios de salud, públicos, privados. Y entonces decimos, bueno, con esto, por lo menos, voy a atinarlo un poquito al objetivo estratégico, ¿verdad?, mejorar el tema dramático del problema de los recursos humanos, fuerza laboral y salud, por ejemplo. Es decir, pero, también necesitamos tener una misión que nos permita que todo esto se ordene un poco mejor. Por eso yo en el proyecto le pongo integración funcional en esa integración, donde cada uno mantiene su propia estructura, pero empezamos a ver qué es lo que nos sirve a todos, que es mucho, y sacamos una parte del conflicto y una parte de lo que permanentemente hace que el sistema se canibalice así mismo, un índice privado. Yo tengo una clínica privada, viene todos los días, ¿por qué? En 70 municipios de la provincia de Monseca, que pasa por el país, no van quedando clínicas privadas. Porque no les conviene, porque las tasas de uso, pero además, además de las tasas de uso, antes empezamos con las de 15.000 habitantes, cerraron las clínicas y después, ahora ya de 15.000 habitantes, van cerrando, ahora estamos en el tema de ver acá, logrado cierra su única clínica privada, una ciudad de 80.000 habitantes, un municipio de 80.000 habitantes. Vamos a ver cómo la rescatamos, un buen de trabajo, además hace falta esa clínica de los humanos. Bueno, digo, vos tenés que un tipo viene con una clínica y todos los pasivos, los que sabemos que son pasivos, se venía en la clínica. Ahora viene el profesional del núcleo por imagen, que te hace el hemodinámico, que está abierto desde las 8 hasta las 6 de la tarde, se lleva toda esa población a un sistema que es redituable y te deja la clínica quebrada. Es decir, se canibaliza el sistema así mismo todo el tiempo. Ni hablemos con nuestros amigos y compañeros y muy queridos dirigentes de las obras sociales, con los cuales yo les hago y les digo, pero ustedes también se canibalizan entre ustedes. Digamos, las cosas que no son, ustedes también terminan en una lógica donde algo que nació como un sistema solidario, la situación te llevó a que cada uno haga lo que puede hacer. Porque si no, a fin de cuentas, a fin de mes no te se da una cuenta, entonces tratás de robar un poco de afilado acá al otro, ve que le das. Así funciona el sistema. Entonces, lo que decía reciente, y yo voy a repetir rápidamente, digamos, estos temas sustantivos, gobierno. A algunos le llaman gobernanza, a mi me gusta llamarlo gobierno. Tenemos que hacer una ley que haga un cofesa en serio, que tenga poder. Porque el cofesa, los ministros de las provincias, si quieren, ni siquiera vinculante lo que se resuelve ahí, en conjunto. Todo, todo, todo en conjunto. Y a veces, no es vinculante, y eso me permite a que yo no haga algo y que voy ahí, no digo nada, o firmo y después no quiero hacer. O que el modelo de atención, el déficit crónico que tengo en mi sistema, me lleva a que tenga que, si me mandan un médico comunitario, lo tengo tres días en la sala y va, pero no tengo la guardia. Entonces te lo desvirtúo. ¿No? Entonces, el sistema funciona mal en su conjunto y lo primero que hay que hacer para que algo empiece, si no tenés un director de orquesta que más o menos dirija bien, no sabe de qué se funciona. Entonces, ahí creo que es uno de los principales temas que tenemos que trabajar fuertemente, es cómo fortalecemos el gobierno del Consejo Federal de Salud. Pero federal, y rescato la palabra y la respeto fuertemente, federal. Y digo, y su señor Ministro de Salud de la Nación, y está bárbaro, ¿eh? Y digo que lo digo porque también con otra visión no creo que no le hiciera demandar nada. Está bárbaro esto de que vos tenés la batuta, tengo los programas nacionales, también lo he visto, lo he vivido con los ministros de la provincia. Viene el Intendente y te pide, dame esto, dame aquello. Digamos, cuando el regreso le creemos que, ¿verdad? Es una estructura de mutua conveniencia y que integra el plato, porque es un sistema integrado. Están todos los actores, pero con ejecutividad. Si no tenés ejecutividad territorial y para eso necesitas que el protagonismo del ministro de la provincia sea diferente del tiempo. Entonces hay que buscarle la vuelta de manera tal de que él confesa vuelva a tener gobierno del sistema, pero no pensándolo a forma federal. Federal. Y vuelvo a decir, lo planteo tanto críticamente, es decir, el federalismo a veces, a lo que estamos muy metidos acá, cerca de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, lo reciclamos, pero después te das cuenta cuando estás en el otro lado, que hace falta modificar esto. Hace falta fortalecer el gobierno y hace falta generar un confesa, como decía recién Pablo, por ahí habrá un confesa más político que trase los grandes lineamientos de la política y habrá que pensar en un confesa, por ahí, más técnico-operativo, que hace muchas experiencias que hoy están en los consejos regionales de salud, etc. en donde nosotros le demos además de para donde hay que ir más ejecutivo. en la provincia de Buenos Aires estamos intentando hacer este tipo de cosas y, por ejemplo, ya hemos logrado que 110 municipios, hay 70 que son del paro político nuestro, 40 que no, estén sentados y hemos firmado un plan de trabajo en conjunto, pero después de hacerles ver en la práctica, hay algunos intendentes de acá, Facundo, otros más, por ahí que no me dejen mentir, en la práctica, que la provincia de ellos les sirve para algo, más que para darles una impunancia de vez cuando te la van a pedir, que la región sanitaria tiene un valor de organización territorial del sistema y que te da respuesta y que la región en conjunto con los secretarios de salud, y en este caso sería el ministro en conjunto con los ministros de provincia, empezamos a ver las mutuas conveniencias de tener una red federal para determinadas cosas de la alta complejidad, de la compra o negociación conjunta de los grandes temas de los medicamentos. Digamos, esto lo estamos poniéndoles particionadas, pero estaría lindo poder ver la integralidad de esto, que van todos en un mismo sentido. En el mientras tanto, tenés la demanda de todos los días, la fibromialgia, el domencio, los cines, etc. Y es una demanda legítima, digamos, es gente que está sufriendo, que necesita una respuesta. Pero ahí entramos en el otro problema, que también lo planteaste. El modelo de atención es el modelo de financiamiento. Y cuando hablamos del modelo de financiamiento, no podemos empezar a hablar de que vamos a tener un sistema como el que queremos, y equitativo, si un sector de todo este sistema se lleva el 40% de la torta hoy. A ver, dibujémonos de lo que querramos, porque el año que viene va a ser el 42 y el otro el 45, porque allí viene, ¿cuánto era que era el 20? Tienes dos años y ya no ha escandalizado. O sea, dibujemos de lo que nos dibujemos, si no podemos romper esa lógica de que un solo sector se está llevando el 40% de la torta, y yo ayer estuvimos en la Universidad de Salud. Hablando de esto específicamente, de los proyectos que tenemos en marcha, de instituciones de evaluación de tecnologías sanitarias, en el caso de mi proyecto yo genero 5 o 6 herramientas, no alcanzan solo con el instituto. Una oficina nacional de compras conjuntas, donde puedan comprar todos los actores del sistema, todos, privados, públicos, obras sociales, todos. Planificándolo es posible. Estableciendo empoderamiento de parte de los financiadores de todos ante un sector que en nuestra desorganización encuentre una oportunidad para sacarnos muchísimo dinero, muchísimo más que correr. Tema de financiamiento. Obviamente tiene que estar ahí y vamos a estar impulsando. Necesitamos frenar algunas cuestiones. Miren, acá yo tengo la ley Oñatibia. Si quisiéramos hacer el 1% eso no se va a definir. Oñatibia. Bueno, dicen, le costó algo el gobierno ahí. Pero la verdad es que, si nosotros ayer estábamos en esta discusión. No, que el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias no se meta con el precio. Que solamente plantee la efectividad, el costo efectivo. Y yo le digo, mirá, primero definamos bien diferencias entre eficacia y efectividad. Porque no está claro en el mundo la diferencia. Cuando vayan a ver la literatura, mezclan todo. Algunos dicen que es lo mismo, los norteamericanos... Entonces, porque si no definimos bien eso, ¿qué parte hace Almat y qué parte hacemos nosotros? Porque una vez que Almat le puso que es eficaz, anda a sacarle al juez el bote de que es útil ese medicamento. Entonces hay que definir estas cosas y quién va a hacer cada parte de él. Pero la verdad es que ese proyecto tiene que salir y tiene que salir fortalecido. Yo no pretendo que un juez, que vos le puedas imponer a un juez por ley, tiene que fallar de acuerdo a lo que diga el Instituto. Pero sí que quede muy en claro que es la máxima opinión calificada y científica que tiene el juez para... Porque no todos los jueces son iguales. Hay algunos que ven a uno vulnerables, uno que puede pagar, no quiere lío, sabe la televisión, llora... Y bueno, páguese. Y también tenemos que hacer un sistema de contención de los pacientes que están en esta situación. Porque es angustiosa su situación. Pero tenemos que entender que no podemos seguir en un sistema en donde queremos que sean equitativos y los recursos están yendo solo para un lado y no queda para el resto. Vamos a seguir trabajando este proyecto de ley. Hay mucho consenso en que sí hay que hacerlo, pero creo que tiene que ser más contundente. El juez tiene que decir, no, la verdad... Porque el juez se cubre, además. Dice, mirá, yo fallé así, pero miren, a mí me lo dice el máximo organismo, que el juez lo puede consultar, ¿no? Tiene que ser algo más fuerte. Bueno, estas cosas estamos discutiendo. Yo creo que es una diferencia que puede ser. Ojalá podamos sacar un par de herramientas más. No sé si voy a llegar a la ley de Nativia que exigía que los laboratorios, para justificar sus enormes precios, tienen que mostrar su estructura eco. Porque eso se ha notificado. Ojalá, yo lo pondría totalmente. Me parece claramente que si vos estabas arrancando hoy productos con un 30 mil por ciento, 30 mil por ciento. Ayer, Pablo, alguien que estaba ahí, dice... Me dice, no sé si es cierto, pero no hay que engulearlo. Que es un financiador del sistema. Dice, está por aparecer un medicamento, no sé qué enfermedad rara, 5 en el mundo espectado valen 1.000 millones de pesos. Está bien, dice, 5 en el mundo. Hasta que le toque uno. Se se vuelve el presupuesto de la provincia de Salud. Entonces, digo, la pregunta es, ¿es verdad que salen 1.000 millones de dólares de investigar? Es mentira, es un precio absolutamente financiero y que está fijado... Si no, yo lo invito a que lea Bloomberg. Lea tu informe de Bloomberg. Porque vos podés decir, no, vale eso, si no lo quiero. Y digo, bueno, ahora es que lo tomamos. No. Si vos lees que recurrentemente la ganancia de los laboratorios, de los laboratorios de hoy en el mundo, que está por encima de la tecnológica, de la energética, de la financiera, le decís, no, no es que lo estoy quebrando, es que están robándole a los sistemas sanitarios. Entonces, digo, necesitamos estas cosas blanquearlas y charlarlas. Y después ponerlas en ley. Que tengan consenso. Que tengan apoyo de la comunidad. Que yo quiero ver a los ministros, quiero ver a los presidentes de las Obras Sociales, de los presidentes de las Preparas. Y todos militando eso. Porque militando me refiero a empujando eso. Porque si no, esto de armémonos de valor y vayan a pelear. No es solamente que después, obviamente después te come 70 juicios, 50 mil capas de diario, etc. No es solamente eso. Es que no sale. No sale. Ese es el problema. Entonces, yo veo a algunos mucha comodidad. Todos los días vienen a mi despacho, no doy más, no puedo pagar. El sistema privado de salud de Argentina es la que es nada. Estamos viendo, en este momento, proyectos de ley que la nuestra, con el sector privado de la salud, hará una salida ordenada de la emergencia sanitaria. No podemos dar vivir la emergencia sanitaria. Ahora, si la levantamos, quiero todo. Entonces, tenemos que ver cómo podemos salir, es un proyecto de ley que estamos trabajando, ordenadamente, ordenadamente, y que el sector privado pueda subsistir, pero que también las finanzas empiecen de cierta manera. Ahora, la gente se va a todo. Si logramos ordenar esto de la manera en donde se está trabajando para ver si es posible. Realmente, para eso, los clínicos sanatorios deben dejar de ser deficitarios. Si no... ¿Qué es lo que pasa ahora con la moratoria? Todo se engancha en la moratoria. Ahora, ¿podemos pensar un sistema de salud en la Argentina sano? Cuando el sector privado, cuando el sector privado de la salud, está, prácticamente, en su mayoría, complejo, es la FIC, y el CED, que lo ubica en la quiebra, como presenta su balance, si no fuera, está la ley de la emergencia sanitaria en la ley. ¿Podemos pensar un sistema? Eso me parece, no voy a arrepentir del tema de la tecnología informática y de la comunicación. Hemos avanzado, hemos avanzado en la política legislativa, tenemos en historia clínica digital, en la agenda legislativa, de la ley a la aplicación, pero hay avances. Entonces, hemos avanzado en el tema de la pandemia, de la teletexina, en todos los grupos, telesalud, para tomar propiedad, en todos estos aspectos que estamos hablando, que, obviamente, es impensable un sistema de salud civil, incorporación masiva de la TIC, en todas sus órdenes, formación, comunicación, capacitación, atención, registro, hay epidemiología, estadística. Así que, bueno, no le repito porque lo que dijo la agenda, son las 7 o 8 cosas que dijo él, desde el lado de lo que pensamos en el sistema de salud y desde el lado de lo que pensamos y tratamos de explicarle al resto de la sociedad que viene con legítimas demandas por enfermedades, por cuestiones sectoriales, etcétera, que si no resolvemos estas cuestiones estructurales, cada uno de sus demandas sectoriales, por más que salga la ley, difícilmente se pueda cumplir. Muchas gracias.